Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Vamos a hablar de algo que yo creo que todos hemos enfrentado o hemos observado. Esto sucede en las familias, como hijos. Sucede en el trabajo. Sucede a veces hasta en el ministerio, en la iglesia. Vamos a hablar hoy de la envidia. La envidia. Dice Proverbios 27, versículo 4. Cruel es la ira, empetuoso el furor, mas quien podrá sostenerse delante de la envidia. La envidia hace que la gente a veces haga cosas muy locas. Acabamos de leer la historia de un hombre llamado Saúl. Saúl era el rey de Israel. Y vino a ser retado el pueblo de Israel por un gigante llamado Goliat. Y nadie lo pudo enfrentar. Pero vino un muchachito, tal vez 17, 18 años. Y este venció al gigante. Y cuando regresaba de la batalla, había mujeres que recibían a los soldados. Y empezaban a cantarles. Y decían que Saúl había herido a sus miles, pero David a sus diez miles. Dice la Biblia que desagradó este dicho a Saúl. Y después dice la Biblia que él no miró con buenos ojos a David. Le tenía envidia. Le tenía envidia porque tal vez él dijo, yo hubiera sido aquel que hubiera vencido al gigante. ¿Por qué la gente quiere más a David que a mí? ¿No le queda más que me tome el reino? Y es la Biblia que estaba tan enojado con él. La envidia lo consumió tanto que él trató de matarlo con una lanza dos veces. La envidia es un sentimiento de pesar o de recelo por un bien ajeno. Hay dos definiciones de envidia. Es una tristeza o pesar por lo bueno o el bien ajeno. Y la otra es un deseo de algo que usted no posee. Usted ve a una persona con algo y dice, yo quiero eso. ¿Y por qué no lo tengo? ¿Por qué no tengo esa posición? ¿Por qué no tengo yo ese carro, ese dinero, esa oportunidad? Yo escuché la historia. Es una leyenda muy famosa. Donde había una águila que le tenía envidia a otra águila. La águila era más superior y volaba más alto. Y la águila inferior deseaba volar más alto también. Entonces buscó a un tirador. Y le dijo, mira, hay que hacer un trato. Necesito que tú mates a esta águila. Porque la tengo envidia y quiero volar más alto que ella. Y le dice, está bien. Pero yo necesito plumas para lancear aquellas, para mandar, arreglar mis, ¿cómo se llama eso, hermano? ¿Mande? Las flechas. Necesito unas plumas para las flechas. Y bueno, la águila dijo, pues yo tengo plumas. Y empezó a arrancarse algunas plumas. Y dijo, necesito más. Porque qué tal si voy a tirar varias veces. Y la águila dice, yo aquí tengo más. Y empezó a arrancarse más y más y más. Al punto que ya aquí tenía muy pocas. Y el lanzador preparó una flecha y la volteó a matar a la águila. Y ya no podía volar. Y así fue como murió esa águila consumida por su propia envidia. La envidia daña a uno más que nadie. Y vamos a aprender algunos principios de la envidia. En primer lugar, vamos a ver lo que no debemos envidiar. Lo que no debemos envidiar. Vaya conmigo a Proverbios 3, 31. La Biblia nos enseña que no debemos envidiar al hombre injusto. No debemos envidiar al hombre injusto. Dice Proverbios 3, versículo 31. No envidieis. ¿A quién dice ahí? Al hombre injusto. Ni escojas ninguno de sus caminos. Mire, especialmente la juventud está mirando a los injustos, a los pecadores, a los malvados. Y desean ser como ellos. Miran lo que tienen. Miran lo que ellos poseen. Dice, yo quisiera ser como él. Yo quisiera tener esas cosas. Pero Dios dice, no envidies a los injustos. Al hombre que hace iniquidad. Vaya conmigo a Salmo 37, 1. Salmo 37, versículo 1. Dice así de esta manera. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No debemos tener envidia de la gente que vive en pecado. Cuando usted ve a una estrella en la televisión, me refiero a estrella, a lo que el mundo habla, no le debe tener envidia. Oh, yo quisiera ser como aquel muchacho que sale en las novelas. No, no, no. Usted no debe envidiarlo a ellos. Oh, yo quisiera ser como aquel artista o como aquel atleta. Quisiera tener la fama que él tiene. Mire, no envidie a los artistas, a los que hacen iniquidad. Y quiero decirle, toda persona que aparece en la televisión es una persona llena de iniquidad. Porque, mire, para estar ahí en ese lugar tuvieron que hacer o decir muchas cosas que Dios no aprueba. Todos los jugadores de fútbol, de básquet, todos ellos son pecadores morbosos que cometen adulterio y fornicación por donde quiera que van. Eso se da por sentado. Eso no es, no, él sí es un buen ejemplo. Y muchos pensaban que este jugador o este atleta era un buen ejemplo y resulta que no. Por eso no debemos envidiar a los que hacen iniquidad. Ahí conmigo, a Proverbios 23, 17. Proverbios 23, 17. Ahí habla de los que hacen pecado, a los pecadores. Dice así, Proverbios 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia. ¿De quién dice ahí? De los pecadores. Mire, una y otra vez nos dice la Biblia que no envidiemos a los que están allá afuera, a los que no conocen de Dios, a los que no andan de los caminos correctos. ¿Por qué? Porque eso es la naturaleza del cristiano. Dicen, ¿por qué él tiene? ¿Por qué él vive así? ¿Por qué es feliz? Pero es una mentira. Dios dice, no los envidies. No envidies, muchacho, a la muchacha popular en tu escuela. O tú, señorita, no digas, She's a popular one. Yeah, for a reason she's popular. Pero la muchacha que es reservada, que es aplicada al estudio, ella no es popular. La popular siempre es la muchacha que es pecadora. La malvada, la perversa, el perverso. Por eso dice Dios, no envidies a los pecadores. No envidies al malvado. Pero también, vaya conmigo a Génesis 26. Dios quiere que evitemos la envidia cuando Dios bendice a un hermano. Cuando Dios bendice a un hermano. En el transcurso del tiempo que estemos en la iglesia, vamos a ver a Dios bendecir a varios hermanos en la iglesia. Un hermano que venía o le daban raite, de pronto va a aparecer en su propio carro. Después va a aparecer en un carro del año. El señor lo va a bendecir. Y usted guarde su corazón en no tenerle envidia cuando él prospera, cuando Dios le da un aumento, cuando le da una casa. Tenga mucho cuidado en envidiar cuando Dios bendice a los hermanos. Dice así en Génesis 26. ¿Estamos ahí? Dice el 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Imagínense, ciento por uno. Invertió un dólar y Dios le dio cien dólares para que obtenamos. Dice, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, mire, muy poderoso. ¿Quién lo hizo poderoso a él? Dios lo hizo. Jehová lo hizo poderoso. Dice el 14. Y tuvo ato de ovejas y ato de vacas y mucha labranza. Mire, y los filisteos. ¿Qué dice ahí? Le tuvieron envidia. Dios lo bendijo a él. Dios le dio un buen trabajo. Dios lo prosperó. Lo hizo poderoso. Pero le tenían envidia a los filisteos. Tenga cuidado de tenerle envidia a una persona que Dios bendice. Porque el envidioso después empieza a amargarse y decir, de seguro anda mal, de seguro anda con cosas chuecas, de seguro anda de ratero. Esto sucede aún en las cosas de Dios. Cuando Dios prospera a un pastor, a una iglesia, a su ministerio, algunos pastores tienen que decir, de seguro anda, ya no predica contra el pecado, por eso está creciendo su iglesia. De seguro está dejando entrar todo tipo de música para agradar a la gente. De seguro está aflojando a esto y aquello. Y mire, ¿sabe qué? Esos son gente envidiosa que no pueden ver que Dios puede prosperar a otros. Y dicen, ¿y por qué a mí no? Nunca, nunca debemos envidiar cuando Dios prospera a otro. Cuando Dios le da una casa a un hermano. Imagina que un día le dieron una casa a un hermano en la iglesia. Y le dice, hermano, venga, le invito a una carne asada. Y él está muy contento. Y usted llega y empieza a decir, no más. Yo todavía tengo mi casilla toda fea. Todavía vivo en un departamento. Y usted empieza a enojarse porque Dios está bendiciendo a otro. Mire, usted puede ver aquí los asiáticos. Ellos se ayudan entre ellos. Yo he trabajado con algunos de ellos. El que nos hace, el que da nuestros seguros. Él me dijo este secreto. Dicen otros coreanos. Cuando venimos de Corea, empezamos a trabajar y nos ayudamos. Si abrimos un negocio de seguros, no le compramos a otro más que a él. Dicen, nos ayudamos. Y ustedes, los hispanos, se jalan hacia abajo. Aún, dice, fuera como que cuando sacan a un cangrejo de la cubeta para matarla a los otros. No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se lo bajan también. Nos da celos cuando le va bien a otro. Yo he visto esto muchas veces en nuestra raza hispana, en la iglesia, donde le da celos a una persona porque le va bien a otro. Porque compró una casa, porque tiene un carro nuevo, porque tiene más dinero, porque apoya más. Y dice el otro, ¿y por qué yo no? Le da un sentimiento. Mire, tenga cuidado. No envidie al hombre injusto. No envidie al pecador, pero tampoco envidie al hermano que Dios bendice. Vamos a ver el camino de la envidia en segundo lugar. El camino de la envidia. Vaya conmigo a Tito 3.3. La Biblia dice que la envidia es el estilo de los inconversos. Esto es normal para los inconversos. La envidia es normal, es algo que es natural para la gente que no conoce de Cristo. Tito 3.3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Y qué dice ahí? Y envidia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Antes de conocer a Cristo, podrá ser que era normal. Mire, hay hermanos que se tienen envidia y están compitiendo en quién tiene más cosas o quién queda mejor con la suegra o con la mamá. Y andan ahí diciendo, pues mi hijo es más independiente que el tuyo. Mi trabajo es mejor que el tuyo. O tal vez hay hijas que están compitiendo. Mi esposo es más fuerte. Mi esposo es más guapo. No sé. Pero la gente se pone a pelear por cosas tontas. Y esa es la manera del mundo. El mundo hace eso, especialmente hoy, por medio del website. Y los websites, Facebook, miren lo que estoy haciendo. Y siempre están peleando por envidia. Porque quieren la atención. Eso es normal en el mundo. Deja que la gente del mundo lo haga, pero los creyentes no somos así. Los creyentes nos debemos alegrar cuando le va bien a otra persona. Tal vez haya muchachas o muchachos que les dan envidia, pues que se está casando su compañero. Y dice, eso debería ser yo. Yo de qué tengo que casarme. Ya tengo 25 años y no me he casado. Tengo 30 años y no me he casado. Y este de 23 se va a casar. ¿Cuántos años lleva? 24 años. No debemos dar de envidia. Tenemos que ser felices, hermano. Qué bendición. El Señor va a usar a hermano Josué, la hermana Marisela, grandemente, para su honra y su gloria. ¿Cuántos de ustedes le han dicho eso al hermano? ¿Cuántos han dicho, hermano, felicidades, hermano, que te vas a casar, vas a pasar la mejor vida? Usted fue, hermano, no lo hagas. Pero mucha gente a veces le da envidia por el bien de otra persona. Y ese es el camino de los incrédulos. Los incrédulos así son. Yo tenía un compañero de trabajo, se llamaba Pablo. Pablo era especial, pero especial de los especiales. Es más, hasta tenía el pelo como de los buquis. Y era medio bizcocho. Entonces, cuando me miraba, no sé si me estaba mirando a mí o a otra persona. Pero algo noté, que si tú le caías mal a él, era porque te tenía envidia más que nada. Ahora, mi trabajo era fácil, era nada más de traer partes a los mecánicos. Ese era mi trabajo. Tráeme esta parte, yo iba, se las traía. Pero cuando venía un nuevo mecánico, él tenía envidia de que aquel fuera exaltado, o fuera reconocido, o que hablaran bien de él. Entonces, él lo que hacía, siempre tenía un papelito y escribía, ¿a qué hora llegaba? ¿A qué hora llega Filiberto? Ahora llegó cinco minutos tarde y escribía. Y él hacía su trabajo, pero a la vez, como estaba medio viscón, uno pensaba que estaba trabajando acá, pero no, pues estaba mirando al hermano. Y estaba anotando las horas que duraba en su trabajo, en cierto trabajo. Por ejemplo, estaba un viejito ahí, lo pusieron a cambiar un motor, duró tres semanas para cambiar un motor. Y obviamente eso está mal, pero nadie se hubiera dado cuenta, a lo menos que Pablo estuviera ahí escribiendo. Y él tenía esa lista. Y cuando era un tiempo, él sabía llegar al patrón. Fíjate, pues, me di cuenta que la compañía está perdiendo recursos. Venía con una historia muy elaborada. Y él decía, mira, es que yo no soy metiche, no quiero yo hacer, pero mira, me importa mucho la compañía. Y empezaba ahí enumerar esa lista de todas las cosas que Filiberto no estaba haciendo bien. Y corrieran a varias personas porque decían, es cierto que duraste tanto. Y aquel, me acuerdo mirar a la oficina y aquel de defenderse, es que esta parte no me funcionó y tuve que conseguir aquella parte. ¿Cómo supo? ¿Quién se dio cuenta? Yo sabía. Yo sabía que ahí tenía la lista en su mano. Entonces, siempre que miraba a Pablo, me decía como que estaba trabajando. Que si empezaba a escribir, I'm next. Pero me di cuenta que era por envidia más que nada. Porque si había un mecánico que nadie hablaba de él, y no era una persona que no amenazaba su posición, entonces no hacía nada. Solamente con una persona de eso, envidiosa. Por ejemplo, el creador de los carros Ford. Dicen que era un hombre muy envidioso, muy inseguro. Y le decía él a sus ejecutivos, búscame a un muchacho que es brillante, bien inteligente, que está ascendiendo en la compañía. Y cuando lo busques, córrelo. ¿Por qué? Porque se sentía amenazado, así como Saúl. Se sentía amenazado, que le iban a quitar su puesto. Bueno, ese es el camino de los inconversos. Es la manera de los inconversos. Vaya conmigo, Eclesiastes 4.4. ¿Cómo puede llegar uno a ser envidioso? Es poner su vista o su mirada en los hombres. Eclesiastes 4. Yo sé que es difícil para mucha gente admitir que son envidiosos, que tienen envidia en la persona. Los niños no. Los niños dicen, no me gusta él. No saben por qué. Yo me acuerdo de niños tener envidia de un muchacho, porque yo se supone que yo era el chistoso. Y vino uno más chistoso que yo. Y dije, sí, está chistoso su chiste, pero no me cae bien él. No me gustaba aquella persona. Hasta me acuerdo su nombre. Hector, hermana. Se llamaba Hector. No me gusta Hector. ¿Por qué? No sé. No, no, no. No me cae bien. Pero no podía explicarme. ¿Sabe por qué? Porque era la envidia. Él le tenía una atención que yo deseaba. Dice Eclesiastes 4.4. Ya he visto. Asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, mire, la envidia del hombre. ¿Contra quién? Contra su prójimo. No, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. La obra de otros hombres no debe llenarnos de envidia. Por eso, lo que debe hacer en vez de estar mirando lo que otra persona hace, enfóquese en su vida, en su familia, en usted. Y por eso yo le digo especialmente a los muchachos, a los jóvenes, no andas tanto metiéndote en social media, mirando lo que está haciendo otra persona y lo que está viviendo. Mira, mucho es pura mentira. Se ha visto, hoy ya es diferente, pero me acuerdo de aquellos tiempos, encontrabas un carro bonito y ahí, sácame una foto del carro, para que la gente diga, este es mi carro. Pero ahora lo hacen todo el tiempo. Todo el día, gente subiendo fotos de sí mismo, selfies. Y la gente está observando y se llenan de envidia por mirar, ¿y por qué yo no puedo hacer lo que él tiene? Mira cuántos seguidores tiene. Tiene 5,000 seguidores en Instagram. Y yo no, ya nada más tengo 300 y yo le ruego a la gente, por favor, sígueme. Dale un like y sígueme, suscríbete, por favor. Eso mucha gente lo hace siendo motivado por la envidia al ver lo que otros están haciendo. El desear querer ser popular, el desear querer ser grande o importante como otro. Vaya conmigo a Marcos 7, 21. Vemos ahí que Dios no quiere que dejemos que nuestro corazón nos engañe y nos domine. Marcos 7, 21. La envidia. Algunos dirán, yo no le tengo envidia a nadie, nada más no quiero juntarme con él. ¿Por qué no? Pregúntese, ¿por qué no quiere usted juntarse o hablar con esa persona? ¿Qué le hizo? No me hizo nada, pero no me cae bien. ¿Será que hay envidia en nuestro corazón? Dice Marcos 7, 21 al 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. ¿Qué dice la siguiente ahí? Las avaricias. Bueno, eso es algo parecido. La maldad, el engaño, la lascivia. Dice después, la envidia. La maledecencia, la soberbia, la insensatez. Por eso, creyente, debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. De no andar en lugares o mirar a personas o cuando vemos que Dios bendice a otra persona, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que Dios lo está bendiciendo. Quizás sea que anda mal, pero no es su trabajo investigar. No somos detectives. Y no debemos estar ahí investigando cuánto dinero gana y cómo la hace. De seguro anda de tranza. O sea, no se preocupe por eso. Si así es, el Señor lo va a descubrir y el Señor mismo lo va a poner en su lugar, pero no es su trabajo ni es mío. Cuando le va bien a otro, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Alegrarse. ¿Qué bendición, hermano? ¿Dios lo bendijo a usted? A ver si lo invita. No, no, tampoco sea barbero, ¿verdad? Sea sincero. No, hermano, ¿verdad? ¿Qué bendición que el Señor le ha bendecido? Tampoco ya después trata de hermano. Tened cuidado, hermano. Tened cuidado. Dios te bendijo con dinero. No te vas a alejar de Dios. No, no. Hay que ser sinceramente alegres, gozosos con la persona. ¿Qué bendición que el Señor te ha bendecido? Yo les he dicho, hermano, yo oro que Dios les bendiga grande a ustedes. Grandísimo. Que el Señor le dé mucho a usted. ¿Verdad? Que el Señor le bendiga hasta con un avión y me pasee con usted. ¡Oh, qué tremendo! Que el Señor le dé un private jet y le diga, Pastor, ¿dónde vamos este fin de semana? O este lunes, ya. Vamos de vacaciones. Vamos a París, ¿no? ¿Pues qué? O vamos a Hawái. Acabo. Usted tiene dinero. ¿Verdad? ¿Qué bendición sería? Yo le decía, Pastor, miren, el Señor me bendijo con esta tremenda casa. Mire, y tengo aquí un cuarto. Por si viene un misionero. ¡Qué bendición! El misionero, ¿usted lo puede hospedar ahí en su casa? Ahí lo puede tener. Cerco, pasar tiempo con él. ¡Qué bendición! Que el Señor le dé. O tiene un carro nuevo. ¡New cars! ¿Me van? El carro, el olor de carro nuevo. ¡Qué bendición! Bueno, cuando salgo así, ¡ah! El mano huele a carro nuevo. ¡Qué bendición, hermano! El Señor lo está bendiciendo. ¿O no? Sí. Por eso, miren, vamos a ver las consecuencias en tercer lugar de lo que trae la envidia. Las consecuencias que trae la envidia. Vaya conmigo a Salmo 106, por favor. En primer lugar, la envidia provoca rebeldía. Provoca rebeldía. Si usted se llena de envidia, le va a provocar a ser rebelde hacia el Señor. Salmo 106, dice el versículo 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. El contexto es, había un grupo de personas que se levantaron en contra de Moisés. Decían, ¿a poco tú eres el único jefe aquí? Y se levantó uno llamado Coré, junto con otros hombres, y dijeron, vamos a ponernos aquí como líderes. Y eso es lo que está diciendo, que lo hicieron por envidia. El 17 dice, entonces, se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Entonces, mire, cuando una persona se llena de envidia, lo que después hace es rebelarse. Se revela contra Dios, se revela contra la autoridad, se revelan contra sus padres. Porque es lo que provoca la rebeldía, cuando uno quiere una posición, o quiere lo que otro tiene. En segundo lugar, la envidia consume a la persona. Vaya conmigo, Proverbios 14.30. Proverbios 14.30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia, ¿qué dice ahí? Es carcoma de los huesos. O sea, que el que se llena de envidia, empieza a afectarse a sí mismo. El que se llena de envidia, se consume a sí mismo. Yo escuché de un predicador muy famoso de Inglaterra, que oraba por otro pastor muy famoso de Estados Unidos. Y él dijo eso, tengo que admitir que era fácil para mí orar por este pastor cuando estaba en Estados Unidos. Pero cuando vino a Inglaterra, a una iglesia cerca de mi área, se me hizo muy difícil orar por él. Cuando una persona se llena de envidia, se empieza a afectar a uno mismo, se empieza a amargar, se empieza a enojar, a entristecerse. Algunas historias que he escuchado de envidia son chistosas. Estaba un hombre ahí en el DF que vendía tacos y estaba ahí en su esquina y prosperaba. Mucha gente venía a su puesto de tacos. De pronto se puso otro enfrente de él y como que la gente se iba con él. Y eso se llenaba de envidia y dice, ¿cómo es que la gente va con él? En vez de tratar de mejorar la calidad de su carne o de sus salsas, él le buscaba manera de destruirlo. Y estaba ahí un vago ahí que no tenía caso, un vagabundo. Y le dijo, yo sé, yo te puedo ayudar, pero me tienes que dar un porcentaje de tus entradas. Y este estaba tan desesperado, tan enojado. Te dijo, está bien. Al día siguiente va el hombre vagabundo con un perro muerto y se lo tira a vista de toda la gente en la línea de aquel otro ataquero. Y se lo tiró al piso y dijo, con este me debes cinco. Y toda la gente nos está vendiendo tacos de perro y rápidamente lo abandonaron. Imagínense, hasta qué grado a veces la gente va. Porque mire, la envidia nos lleva a traicionar. Vaya conmigo a Hechos 7.9. Hechos 7.9. La envidia nos lleva a traicionar a las personas, hasta las personas que amamos a veces, que son nuestros amigos más cercanos. Aquí vemos un ejemplo de hermanos traicionando a sus hermanos. Dice Hechos 7.9. Los patriarcas, hablando de los hijos de Jacob, movidos por envidia. ¿Qué hicieron ellos? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vemos que estos muchachos fueron movidos por la envidia a traicionar a su propio hermano. Por eso tenga cuidado con la envidia. Porque si usted le tiene envidia a una persona, de pronto usted lo va a traicionar. De pronto usted va a empezar a hablar mal de ellos. De pronto se va a inventar cosas que no son ciertas. Yo tenía una prima ahí que vivía en el pueblo donde nosotros somos. Y vivir en el pueblo puede ser una cosa muy horrible. Porque todo el mundo se conoce. Ella fue a acompañar a otra prima que es hermana de ella, que vivía en el Distrito Federal. Fue a acompañarla porque nació su bebé y fue a estar con ella unas semanas después de su alivio. Y cuando ella regresó, el pueblo estaba contando de que ella fue al DF a hacerse un aborto. Y las que dijeron este chisme o esta mentira fue a unas muchachas que le tenían envidia. Mi prima era una muchacha muy reservada, nunca andaba en la calle, nunca andaba con muchachos. Entonces aquellas otras muchachas que eran lo opuesto, cuando se dieron cuenta que fue, de seguro fue a hacerse un aborto. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde sale esto? Sale de gente entenebrecida que nace de una envidia, una envidia hacia otra persona. Vaya conmigo a Salmo 73, 3. La isla nos enseña ahí que la envidia trae desánimo. Cuando una persona se llena de envidia, de pronto se va a desanimar. Salmo 73, versículo 3. Empezamos ahí con el versículo 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Esta expresión está hablando de desánimo. Dice el 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y este hombre, en este Salmo, el que escribió no es David, pero es otra persona que dice, yo miraba la prosperidad de los malos. Yo miraba cómo ellos eran bendecidos o cómo les iba bien. Y se empezó a desanimar. Y es lo que pasa cuando usted se llena de envidia. Cuando usted ve a la otra persona que le está prosperando, Dios, y usted dice, ¿por qué a mí no? Y empieza a quejarse. ¿Y por qué a mí no me va bien? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué esto y aquello? Tenga cuidado de desanimarse. Tenga cuidado de comparar su esposo con otro hombre. ¿Por qué mi esposo no es como aquel? ¿Por qué esto o aquello? ¿Por qué no se comporta como él? ¿Por qué no es así? Se va a poner a desanimar usted. Santiago 4.2, por favor, nos enseña que la envidia nos llena, nos arde, nos hace arder en contra de otros. Santiago 4.2. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis. ¿De qué dice? De envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí enseña claramente que cuando uno tiene envidia empieza a arderse, empieza a consumirse, enojarse. Bueno, estamos viendo varios pasajes de la envidia, pero que no haga envidia en su corazón. Cuando usted vea la prosperidad de otro, no le tenga envidia. No envidie a las muchachas en la escuela que se ven populares. No, no, no tenga envidia de los que tienen más, los que Dios lo ha bendecido. ¿Y por qué yo no, no, no empiece a cuestionar sus circunstancias? Mejor pídale a Dios que le ayude. ¿Por qué yo no tengo papeles y él sí? ¿Por qué esto y aquello? No, 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 tengas este cuidado en arder de envidia. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, vaya, regresemos a Samuel. Vamos a ver la solución para vencer la envidia. Regresemos a Samuel. Vemos que aquí Saúl estaba lleno de envidia, ¿correcto? Vamos a ver cómo reaccionó otra persona llamada Jonatán. Un muchacho aquí en la Biblia es el hijo de Saúl, se llama Jonatán. Él era el siguiente a ser rey. El rey no le pertenecía a él. Pero veamos lo que dice ahí en el 18, versículo 1. Cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, hablando de David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Está diciendo la Biblia que este muchacho no le dio envidia, sino que él amó a David. Y esa es la solución para nosotros, es amar a Dios, amar al prójimo. Vaya conmigo a ver a Corintios 13, 4. Vea lo que dice la Biblia ahí. Vean a Corintios 13, versículo 4. Dice así de esta manera. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene, ¿qué dice ahí? No tiene envidia. El amor no es jacrancioso, el amor no se embanece. Cuando una persona ama, no le va a dar envidia, al contrario, se va a alegrar. Se va a estar lleno de gozo. I'm happy for you. Pero no se hace happy de mentiras, I'm happy for you. Llorando por dentro. No, no, sea honesto, sea sincero. Cuando usted ama a Dios, usted va a sentir una alegría cuando le vaya bien a otros. Pero vea, alégrese, de verdad le dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando le va bien a alguien, dele gracias a Dios. La envidia, dice la Biblia, es un resultado de la carne. Así lo dice en Gálatas, capítulo 5. Vaya conmigo a Gálatas 5, por favor. Dice el versículo 15, Nota que lo dice la Biblia, si quiere leer más abajo, en el versículo 19, Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué dice el 21? Envidias. Las envidias son causa de la carne. Cuando una persona es envidiosa, un cristiano es envidioso, es que es un cristiano carnal. Es un cristiano que no está caminando con Dios, que no está orando, que no está leyendo la Biblia. Por eso es importante que andemos en el Espíritu, leamos la Biblia, que usted y yo oremos al Señor. Si tiene envidia en su corazón, tiene que llevársela al Señor y decir, Señor, estoy molesto, me da una tristeza, un enojo, porque aquel está prosperando y yo no debe reconocerlo y decir, yo no quiero ser envidioso. Y tiene que reconocer, yo soy un niño, un niño espiritual, que me comporto como un niño, como aquel niño que ve al otro niño, que tiene mejores zapatos que yo y a él le da envidia. No, nada más tiene mejores zapatos que yo, yo tengo que tener los mejores zapatos que él. Esos son los niños, pero así hay cristianos, ya grandes, ya adultos. ¿Por qué? Porque no están caminando con Dios. Es tiempo que desechemos, dice la Biblia, la envidia. Así lo dice en 1 Pedro 2.1. 1 Pedro 2.1. Tiene que desecharla de su corazón determinadamente. Dice así el versículo 2. Desea, disculpe el 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Y después, ¿qué dice? Envidias y todas las detracciones. Tenemos que desecharla. La solución a la envidia es amar al prójimo, amar a Dios, es andar en el espíritu, leer la Biblia y desecharla por completa. Es decir, yo no quiero ser envidioso. Yo no quiero compararme con mi hermana o con mi hermano que, pues, ¿Quién tiene hijos más bien portados o más educados o más inteligentes o quién tiene más dinero? No, no, no se trata de eso. Mejor hay que orar al Señor que le bendiga al prójimo, que le vaya bien, que le prospere. Y si le está prosperando, gozarnos con ellos. ¡Qué bendición que te va bien! ¡Qué bendición que el Señor te está bendiciendo! Pero sea sincero en su corazón. Hay envidia en su corazón. Si hay envidia en su corazón, es simplemente porque usted anda en la carne y no está caminando en el espíritu. Ora al Señor, pídale al Señor, ayúdeme. Ayúdame, Señor, a no ser envidioso. Ayúdeme a amar a mi prójimo. Hay un dicho mexicano que dice, Las personas envidiosas nunca dan cumplidos, solo se las tragan. No les gusta dar cumplidos a otros. No les gusta decir, ¡qué bendición! Pero sí les gusta que le digan a ellos y se tragan a la gente. Pero usted y yo no debemos ser así. Usted y yo tenemos que tener un corazón de amor hacia otra persona y decir, ¡qué bendición que el Señor está bendiciendo al hermano Miguel! ¡Miren nada más qué bendición! Se ve la bendición, luego miren nada más. ¡Qué bendición que Dios bendice al hermano Óscar o al hermano Alejandro! ¡Qué bendición que los está bendiciendo! ¡Qué bendición que Dios les da a ellos y que el Señor les está llenando de gozo y alegría! ¡Oh, ahí le dice que la bendición de Jehová no añade tristeza! ¡Qué bendición! Nos debemos alegrar y gozar unos con otros. No ser llenos de envidia. ¿Hay envidia en su corazón? Ya sabe qué debe hacer. Ya sabe por qué hay envidia. Hay algunos muchachos, señoritas, jóvenes que están envidiando a los de afuera. Yo quiero ser como él o aquel famoso. O estás mirando mejor, yo quiero ser como Cristo. Vamos a hacer una oración en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!